En principio la técnica del insecto estéril es una técnica de control biológico. Lo que nosotros hacemos es irradiar machos de la especie Aedes para que compita en el ámbito natural con el macho salvaje por la hembra. Así logramos que, habiendo más población de mosquitos estériles, la hembra si se llegara a copular no tenga descendencia. El país cuenta con cinco irradiadores de esto a nivel sistema público. Tener un equipo de esto es un gran esfuerzo que realizó la provincia. La idea de esto es disminuir el vector y por ende disminuir la cantidad de contagios.